En este caso vamos a hablar un poco de lo que fue nuestro crecimiento y de lo que fue, sobre todo, los comienzos de la cooperativa, lo que fue emprender en su momento el desafío de ser una cooperativa de medios en Río Cuarto. Un poco la idea es comentar, contar esa experiencia y, bueno, de acuerdo a las preguntas que vayan surgiendo, hacer foco en eso, en lo que fue para nosotros emprender, digamos, como cooperativa en su comienzo. ¿Y cómo ha ido creciendo la cooperativa, las experiencias y trabajos que desarrolla? Bueno, la cooperativa cumplió 8 años en enero de este año. La verdad, empezamos con una página web muy, pero muy pequeña, hablando sobre todo de fútbol regional, desde el periodismo deportivo. Y a través de esa página web fuimos creciendo en el campo de la comunicación, hasta hoy tener una gráfica, también poseer la capacidad de hacer distintos trabajos audiovisuales, videos institucionales y demás. Fue un camino muy largo, pero que yo creo que en el proceso de ir asociándonos con otros emprendimientos del mismo tipo, del tipo cooperativo, y además con otras entidades como la municipalidad, la universidad y demás, pudimos ir creciendo y pasar de una oficinita muy chiquita en un edificio a hoy tener una sede ya constituida, en donde podemos tener un espacio multimediático, en donde combinamos nuestras distintas actividades. Creo que si hay que hablar de la cooperativa hoy es eso, es cómo pudimos aunar esfuerzos desde distintos sectores y sobre todo compartiendo mucho con otras organizaciones, ya sea gubernamentales como no gubernamentales. Por último, Agustín, ¿cuáles son algunos de los desafíos que se presentan para continuar en este camino de crecimiento? Bueno, un poco la idea es seguir sumando compañeros, seguir sumando gente que quiera trabajar con nosotros en la cooperativa, siempre con los valores que nosotros profesamos, de lo que es para nosotros el trabajar en el campo comunicacional y lo que debe ser el trabajo de un comunicador y de un periodista y cómo ese trabajo debe estar remunerado y en qué condiciones se debe realizar. Los desafíos son justamente esos, seguir creciendo con nuevos compañeros y obviamente con nuevos desafíos y obviamente también con nuevos servicios a la comunidad.